Saludos mi gente, muchas bendiciones para todos. Sean bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, sabemos de las dificultades que tuvo el gobierno de Luis Abinader en el primer año. Primero por no saber manejar las instituciones públicas, o sea las instituciones del Estado. Señoras y señores, hoy les traemos nada más y nada menos que 10 escándalos del primer año del presidente Luis Abinader. Nota importante, no mencionamos los escándalos que pasaron luego del primer año, porque eso lo vamos a mencionar en otro video. Antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido, que yo sé muy bien que le encanta. El primer escándalo es nada más y nada menos que el escándalo, señores, de Kimberly. Recuerda muy bien la ministra de la juventud, la jovencita que tan solo con 33 años, cuando le tocó rendir cuenta de sus bienes, señores, que tenía nada más y nada menos que 106 millones de pesos en bienes que no tenía, que no tenía soporte, o sea, no tenía los soportes de cómo ella consiguió ese dinero con tan solo 33 años. Luego fue obligada a renunciar siendo investigada, señores, con tan solo cuatro meses en el cambio. El escándalo número dos fue uno que se dio en el Ministerio de Educación. Cuando el ministro Roberto Fulcan, eso fue el principio, señores, esa gente vinieron como pensaban que eran como extraterrestres. Mientras el presidente intentaba recortar gasto innecesario, el ministro Roberto Fulcan en el Ministerio de Educación gastaba nada más y nada menos que 692 mil 828 pesos en arreglos florales, señores, de orquídea. Un solo arreglo costaba esa cantidad. Válgame Dios. Estaríamos hablando de más de medio millón de pesos por arreglos. Eso fue Roberto Fulcan. Por acá tenemos un caso extraordinariamente terrible que se dio en el Ministerio de Control de Almas del Fuego que quien lo dirigía era nada más y nada menos que Víctor Miguel Polanco. Este señor tenía una mafia. Vendía los portes de alma. Había una mafia por ahí y también fue cancelado junto a otros. Él se deligó que era inocente y dijo que no tenía nada que ver con eso, pero al parecer se descubrió que sí estaba involucrado. Quiero que sepan que él solamente duró tres meses en el cargo. Y oigan bien, él fue cancelado de la Policía Nacional en el año 2012 por estar vinculado al narcotráfico. Un caso, vamos a hablar ahora del caso número 4, o sea, del escándalo número 4. Todo recordamos cuando en pandemia Francisco Tony Peña Guava, Francisco Peña Guava, donó, vamos a decir que donó a los artistas, a los artistas más ricos que tiene este país. Vamos a decir que le donó porque primero se dijo que era un contrato y luego se eliminó el contrato. Nada más y nada menos que 100 millones de pesos a 67 artistas que son los que frontean y los que mejor económicamente se encuentran en este país. Mientras había miles de músicos que se lo estaban llevando aquí atrás. 100 millones de pesos, señor. Eso fue un escándalo, no solamente nacional, sino internacional. Tenemos el escándalo número 5. Leonardo Faña en el Instituto Agrario. Ese lo vamos a parar luego. Vamos a seguir con el número 6. En el Ministerio de Salud Pública, señores, había una mafia que todos, todos recuerdan esa mafia y es que por nombramiento estaban cobrando 30 y 50 mil pesos por nombramiento. Eso era cuando se encontraba Plutarco Área. Tuvo que cancelar el encargado de recursos humanos que era quien dirigía esas operaciones. Pero luego él fue cancelado también por sobrevaluación de obras. Y entramos a lo que es la narcopolítica de la República Dominicana. Señores, quiero que sepan que había un dirigente político del PRM que se llamaba Yasmín Abreu. Era dirigente del PRM y director de la Junta Municipal de La Laguna. Señores, él fue apresado y enviado hacia los Estados Unidos por narcotráfico solamente con 12 días después de que Luis Abinader había tomado posesión del gobierno. Eso es increíble, señores. Solamente 12 días después. Por aquí tenemos un caso, señores, que, o sea, un escándalo que estremeció la República Dominicana que fue cuando el primer diputado del PRM de la ciudad de Santiago, que él fue el más votado, todos recuerdan eso, que fue apresado entrando a los Estados Unidos acusado por narcotráfico, Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez. Todos recordamos eso, que eso fue un escándalo enorme que lo cogieron en los Estados Unidos. Según tenemos entendido, él tenía inversión. Estaba no solamente ligado al narcotráfico, sino que al lavado de activo. ¡Ay, Dios mío! Señores, tenemos número 9. ¡Número 9! Operación 13. La etafa más grande que existe en la República Dominicana. las estafas de la Lotería Nacional. Recuerden bien, cuando por un video que subieron en las redes sociales que se hizo viral, se descubrió que había estafa en la Lotería Nacional cuando hicieron creer que habían pasado el bolo ganador y no fue así, no lo sacaron, sino que lo pasaron, lo tenían en la mano, nunca lo sacaron, el número 13 y por eso se llamó Operación 13. Yo sé, bueno, vemos que ya se ha normalizado todo, ya la gente se olvidó de eso, pero eso estuvo entre los escándalos del país durante el primer año de Luis Abinader que duró, fue prácticamente el escándalo que más tiempo duró en la palestra pública. Y por último tenemos el número 10. Señores, el flagio de la marca Pais. Recuerden bien, cuando después del lanzamiento, un día después del lanzamiento de la marca Pais, que costó, señores, el logo, la marca, costó nada más y nada menos que un copy-paint, señores, de un ruso, de un diseñador gráfico ruso. Ustedes saben lo que es. ¿Qué vino después de eso? Óigame, quiero que sepan que no solamente se gastó dinero, los 32.9 millones de pesos en la marca, sino que también que hubo un acto de presentación que también se gastó muchísimos millones de pesos. Luego que pasó todo eso, el Estado agarró y a la compañía supuestamente lo demandó. Tenemos entendido que había una liga ahí, que política, que posiblemente ahí no pase nada. ¿Comprenden? Ahora bien, luego de esa situación y de ese escándalo, lo que se decidió fue regalarle 3 millones de pesos a diseñadores dominicanos para que hicieran un logo y que ganara y que lo hiciera mejor y más aceptable, entonces le iban a regalar o a pagar 3 millones de pesos. Le pagan a una persona que no era ni dominicano, oigan bien. Pagan a una persona que no era ni dominicano, que no es dominicano, casi 33 millones de pesos por un logo y a un dominicano lo que le dan son 3 millones. Estamos hablando casi de 30 millones menos que lo que hicieron, cosa más grande. Eso solamente pasa aquí en nuestro país. Eso solamente pasa aquí en nuestro país. Bueno señores, más adelante estaríamos hablando de los demás escándalos. Quiero que sepan que por favor a la persona que quiera publicitar algún tipo de producto que tengan algún tipo de negocio o estén emprendiendo, pues que se comuniquen con nosotros, que nosotros por acá le arreglamos el precio de las promociones. Nosotros nos las arreglamos por acá y hacemos sus promociones para que usted tenga éxito en su negocio. Así que ya ustedes saben, fue todo por el momento y nos vemos pronto. Así que ya ustedes saben, chao, se les quiere muchísimo.